Y hoy comenzamos con la historia de los grandes zapatos azules. Pratica conmigo español leyendo esta pequeña historia. Comenzamos. Necesito zapatos, dice la anciana en el mostrador de la tienda de zapatos. Genial. ¿Qué talla usted usa? Pregunta la vendedora. Uso una talla 16. Quiero zapatos de color rosado, dice la anciana, mirando sus grandes pies. La vendedora mira por encima del mostrador. ¡Wow! Sus pies son grandes, dice la vendedora. Sí, yo uso mis grandes pies para aplastar uvas, dice la anciana. ¡Asqueroso! Vamos a traerle unos zapatos rosados, dice la vendedora. La anciana y la vendedora buscan zapatos grandes de color rosado, pero no pueden encontrar ninguno. Lo siento, no podemos encontrar zapatos grandes rosados. ¿Quieres zapatos verdes? Pregunta la vendedora. Bueno, el verde es mi segundo color favorito, pero también es el color de la hierba. No me gusta la hierba, dice la anciana con el seño fruncido. ¡Wow! A mí tampoco me gusta la hierba. Tal vez los zapatos verdes sean una mala idea, dice la vendedora. ¿Qué hay de zapatos azules? Grandes zapatos azules. Eso suena genial. El azul es el nuevo rosado, dice la anciana, riendo. Eres muy rara. Aquí tiene sus zapatos azules. Por favor, salga de la tienda antes de que asuste a mis clientes. Ok, yo y mis grandes zapatos azules nos iremos. Que tenga un buen día, le dice la anciana. Y sale de la tienda con sus zapatos nuevos. Fin. Espero que te hayas divertido conmigo leyendo esta historia en español y hayas aprendido también. ¡Gracias! ¡Gracias!